O sea, hoy en día entramos a YouTube y todo lo que vemos son puro Clip Pay Puros y fucking malditos Clip Pay Hay tanto Clip Pay, tanto que subimos y subimos, vemos títulos y vemos títulos Que hasta nos da miedo abrirnos Si, es que son tantos, tanto, tanto y tanto Clip Pay Que hasta nos da miedo abrirlo y de pronto encontrarnos un par de tetas Si, un par de tetas Pero esta vez no, no, no será así Prepárate, prepárense para ver este suculento juego Estamos agresivos el día de hoy, así que simplemente espérense y vamos a ir a probar este excelente juego Que nos recomendó uno de nuestros parceros que ya está vinculado a nuestro canal Así que vamos a ir a verlo, vamos a ir a ver que tal, aquí estamos, estamos online Recuerden si lo quieren descargar, si les gusta lo que ven y lo quieren descargar Pues simplemente les voy a dejar el link en la descripción del video para que vayan directamente y lo descarguen Y lo descarguen Oh, que casi, que hace este poco de gente aquí, eh? Eh, 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 tío, hola, 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 ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? Mar, hola, Mar, uy, ¿tú cómo estás? ¿Eh? ¿Tú cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Eh? ¿Eh? Aquí, 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 bueno, pero por qué toda la gente corre como loca, eh? Mira, 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 ustedes quédense quietos Bueno, pues 5, ya vamos a entrar en partida, así que preparémonos a probar este excelentísimo juego Que, eh, la verdad, si te gusta, si te gusta tu puto Fortnite, si te gusta tu Patreon, pues es simplemente, aquí lo tienen ¿Qué más quieres? Es para Android, es para Android, así que no pidas mucho más Si quieres mucho más, pues simplemente vete a PC y paga por estos putos juegos Este lo tenemos free to play, así que lo tenemos libre y vamos a bajarlo Estoy tan agresivo, chicos, estoy tan agresivo que voy a iniciar con toda que, yo me voy a tirar ya del avión ¿Dónde está el pincho? Yo me quiero bajar ya del avión Ya hemos tocado, ya hemos entrado en el pueblo Así que, yo, ya salió, estoy tan agresivo que voy a bajarme ya Y tan agresivo que voy a empezar a descender rápido Voy a empezar a descender lo más rápido porque quiero tocar tierra rápido, así de sencillo Voy a bajarme donde todo se tira, porque es allí No, 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 lo abrí muy rápido, tenía que esperar un poco más Tenía que esperar un poco más para bajar más rápido, pero no pasa nada Vamos a ir allá Vamos a ver qué más, qué más, qué más va bajando por acá Bueno, uh, yo veo un tío por allá y vamos a bajar por donde esté una casa No nos vamos a quedar aquí, no nos vamos a quedar aquí Vamos a bajar por donde esté una casita Perfecto, perfecto No, no te vayas a que quede, dame esa torre ¡Torre, no! ¡Oh, coño! No lo puedo creer ¡No! Lo puedo Creer Que Puto Fail Ha sido esto Me han matado La puta caída O sea He sido el primero En morir Regresar Vamos a regresar No podíamos iniciar Peor un gameplay Que con una puta muerte Así que Bueno Simplemente vamos allá Bueno Estamos en la nave De nuevo Estamos en la nave De nuevo Y esta vez Si no vamos a fallar Esta vez si vamos a ir Por ellos Vamos a ir Por ellos Porque es que Es que se caía ¿Quién iba a pensar Lo que iba a caer En esa torre Pero bueno No pasa nada chicos Vamos a ir allá Y vamos a caer aquí Perfecto Esto está muy bien No veo a nadie más De momento Y Pum Chicos No es esto de pelos Miren Miren nada más Sus gráficos Miren nada más Sus gráficos Esto está bien Perfecto Escopeta Escopeta Tomamos todo Uuuuh Cabrón Uuuuh Cabrón Uuuuh Cabrón Que esto está cañón Y es que Ya este cabrón No me corras Cabrón No me corras Cabrón No me corras Cabrón No me corras Tío, espera Deja que te mate, cabrón Deja que te mate Me lo he llevado, tío Me lo he llevado, así que vamos a coger Vamos a coger esto que está aquí rápido No te vayas, no te vayas, equípate No le dimos tiempo ni que se equipara, eh No le dimos tiempo ni que se equipara Pero vamos a seguir con cuidado Chicos, con cuidado porque Cúbrete, cabrón Cúbrete, cabrón Este chico está agresivo, eh Otra muerte, píllatelo Píllatelo que tenemos otra muerte Vamos a agacharnos Vamos a agacharnos porque no sabemos que viene por aquí Y me gusta más Vamos a coger nuestro fusil, ok No, 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 el fusil, el fusil Perfecto Y vámonos Vámonos, vamos a pirarnos de aquí Que es que por acá cayó mucha gente, chicos Mucha gente Entonces Esto está fuertísimo acá De momento esto está fuerte porque era lo primero Y la gente suele tirarse rápido para empezar a equiparse rápido Pues sí, digo yo, eh No es que sea un experto jugando con esta mochila Es mucho más grande Perfecto Podemos llevar muchas más cosas Y simplemente vamos a recargar Pero con cuál recargo, cabrón Perfecto Hay que cambiar de arma porque esa arma teníamos casi sin munición Y vamos bien de momento Vamos bien Llevamos dos muertes Dos tíos que estaban un tanto agresivos allí Eso Nos los llevamos Nos los descargamos Concentrémonos, eh No, no podemos quitar el ojo aquí Bueno Hay que irse ya de esta zona Tenemos que irnos ya de esta zona Ya no hay nada aquí No hay nada más que explorar Así que Vámonos ya Vámonos ya ¿Todo va bien? Sí, bueno Vámonos ya Vamos a ir con cuidado aquí entre los arbustos Para que no nos vean tan fácil Allá hay un carro Chicos Hay un carro De pronto Puede ser una trampa Vamos 28 Falta, falta todavía mucho Vamos 28 No, 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 no Coño, no hagas bulla Ese es el problema de esto Todo que a veces Simplemente Lo toqué donde no era Y empezó a disparar, ok Bueno Metámonos acá Metámonos acá Que acá vi algo Con cuidado Un botiquín Botiquín, botiquín, botiquín Vamos a apurarnos rápidamente a usar Perfecto Nos curamos Perfecto Oh, este casco me gusta Esta me gusta mucho más Y munición Perfecto Aquí vamos bien Vamos bien de momento Más botiquín Perfecto Una mira Una mira Perfecto Equipamos la mira Vamos a irnos A equipar la mira Creo que ya debe estar equipada ¿No? Sí, ya debe estar equipada Ya debe estar equipada Perfecto Ya la tenemos ahí equipada Y No queda más Sino salir con cuidado Chicos Necesitamos algo Algo como un chaleco Oh Zona segura Vamos a entrar a la zona segura Vamos a correr así Esos árboles Rápido, rápido Que no nos vayan a ver Perfecto Aquí vamos bien Aquí de momento Estamos en zona segura Vamos a ver Que hay acá adentro Esperamos No nos vamos a pillar con alguien Creo que acá hay algo No, no, no No hay nadie No hay nadie De momento Vamos a avanzar Simplemente vamos a avanzar Con cuidado Que no haya alguien acá Y nos vaya a sorprender Quedamos 19 chicos 19 quedamos Ok Bueno Para curarnos más Y no sabemos Que nos pueda llegar a pasar Algún imprevisto que tengamos Y ahí te vamos a tener Para curarnos No, no, no ¿Por qué disparas? Tío, no hagas bulla No hagas bulla Tío, estoy muy expuesto Estoy muy expuesto Acá afuera Así que voy a ir a buscar Dónde cubrirme Y no veo Es que no veo a nadie No Oh, acá hay uno Tirémonos al piso Acá hay uno No, no, no Inclinado Allá hay uno, chicos Voy a irlo a matar Voy a irlo a matar Creo que se está dando plomo Con alguien Simplemente vamos a esperar Porque no lo veo ya ¿Dónde estará el cabrón este? Oh Oh, mira lo que va por allá Corriendo Vamos a buscarlo Vamos a cazarlo, chicos Vamos a cazarlo Pero con cuidado Puede estar aquí Dentro de estos árboles Así que Así que Así que Vamos Él debe estar allá Entre esas casas Buscando Equipaciones Necesito un chaleco Uh, mataron a alguno allá Necesito un Puto chaleco, chicos Un chaleco antibalas Necesito un chaleco antibalas Vamos para allá Vamos para allá ¿Qué pasa, tío? Corre, corre, corre Que es que Acá hay peligro Ya sabemos De que este tío Se metió por acá Así que Toca ir con cuidado Toca ir con cuidado Porque por cualquiera De estos lados Puede estar oculto, eh Creo que no Creo que no está ahí No está ahí Chicos Quedan trece vivos Trece con vida Quedamos trece con vida Y yo Estoy muy expuesto No sé qué se habrá hecho El tío este Y yo Así que Sigo buscando Porque necesito un chaleco Oh, chaleco Perfecto Uh, uh, uh Esto está bien Esto se puso bueno, chicos Así que Vamos Vamos a buscar Estos cabrones Vamos a buscarlos Vamos a buscarlos Esto no es para esconderse Vamos a irse a buscarlos, papa ¿Dónde estaban? Pero es que ¿Dónde estaban? Esta gente anda como escondida Anda como oculta Oh, 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 oh Estoy con clillas Uh Brutal, brutal Brutal, brutal Le dimos Le dimos Debaja ese Y hay otro Que está escondido allí Que se agachó Él se agachó Cuando Le estábamos disparando A este cabrón Bueno, perfecto Bueno, perfecto Quedamos acá Quedamos Quedamos 8 con vida 8 con vida Esto se va a poner bien bueno Ahora que La zona segura Se reduzca Porque recuerden, chicos Para los que no saben Que cada cierto tiempo Cada cierto tiempo La zona segura Se va reduciendo Se pone un terreno Mucho más angosto Vamos a ver el mapa Mucho más angosto Vamos a ir a zona Vamos a ir Yendo a zona segura, chicos Porque acá no estamos En zona segura Es ese círculo Muy peligroso Vamos a entrar por acá Listo Esa es la zona segura El círculo azul Es donde yo estoy Actualmente El círculo blanco Es donde va a quedar El círculo blanco Es donde va a quedar La zona segura Entonces vamos a ir Simplemente vamos a ir A ese carro que está allá Y en el carro Nos vamos a ir A buscar la zona segura Por aquí están Los objetos Del que yo maté No sé No, no, no Voy a coger Mi chaleco más bien Bueno Bueno, corramos No, no, no Nos pongamos a coger Mucho protocolo allí Voy a ir al carro Bueno, perfecto Perfecto Vamos al carro Y vamos a ir A la zona segura Hoy en mi carro Porque pronto voy Un poco más seguro Hasta cierto punto Y ya nos bajamos Esto está muy bueno, chicos Que vamos a ir con vida Seguimos Y entonces ya Cuando estemos dentro De donde vaya a ser La zona segura Pues nos bajamos Esto es para no empezar A correr Y quemar tanto tiempo Corriendo, corriendo Pues aquí ya estoy En zona segura Debe haber mucha gente Por acá Vamos a dejar vehículo Perfecto Corramos Corramos que nos deben De tener alineados Chicos Alguien nos debe De tener alineados Porque El vehículo Es lo malo De venir en el carro Que todos te ven Todos te ven Cuando vas Simplemente vamos a correr Vamos a meternos acá Con cuidado No falta que algún puto tío Este por aquí O es oculto Me está esperando No venía nadie detrás de mí No venía nadie Siguiendo menos No venía nadie tío Creo que debería Coger munición ¿Cómo estamos de munición? Carguemos Perfecto Ahí ya tenemos Hemos cargado Y No se ve nada Chicos No veo a ningún otro Por aquí ¿Cómo vamos? Perfecto Perfecto Todo va bien Y No veo A nadie Yo creo que Este pedazo aquí Me va a ayudar Bastante Porque aquí puedo ver Alguien que vaya A venir a entrar A la zona segura Y esta barricada Me va a ayudar A cubrirme No falta que me entre Pronto alguien Por acá atrás Debo estar atento Porque es que Salir a buscarlos Es riesgoso Porque ellos ya Deben de estar ubicados Deben de estar ubicados Bueno Acaban de matar A uno Bueno Bueno Perfecto Quedamos cinco Chicos Quedamos cinco Así que Bueno Vamos a estar pendientes Vamos a estar pendientes Porque esto se puso Bueno ¿Ok? Esto se puso bueno Y vamos a esperar Oh Oh Peligro ¿Qué hay por acá? Bueno Perfecto Un minuto Se reduce La zona segura No veo A más nadie Perfecto Perfecto Esta zona segura Es un campo Muy reducido Así que Debemos de estar atentos Para cuando Lo veamos Entrando Los que vayan A venir a entrar A la zona segura Debo estar pendiente ¿Ok? 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 Mira como empieza Nadie se mueve De momento Chicos Nadie se mueve De momento Así que Hay que tener calma ¿Eh? Alguien tiene que espabilar Oh Suministros 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 Esperemos a ver Quien da el primer Movimiento Para ir Para ir por los Suministros Porque Habemos Cuatro Chicos Habemos Cuatro Con vida Cuatro Cuatro Chicos Cuatro Putos Tíos Con vida ¿Pero Donde Están? Bueno En cualquier Momento Tendrán Que Moverse Bueno Chicos Se va a restringir La zona segura 50 segundos Para llegar Es aquí Es ahora O es Nunca Este Es El momento Wow Mira que ya empezaron A matarse Quedamos tres Y es que empezaron A moverse Ok 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 Veo el mío Veo el mío Ese puto Ya está en zona segura Chicos Así que Me va a estar Esperando por ahí Me va a estar Esperando por ahí Vamos a atendernos Y simplemente A avanzar Oh Aquí tengo uno Aquí Oh Míralo allá Quedamos dos Quedamos dos Ese ya lo mataron A ese ya lo mataron Vamos a atendernos Y vamos a curarnos Oh Perdón 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 Vamos a curarnos Usar Perfecto No Me he movido un poquito Ahora sí Vamos a Vamos a curarnos Curémonos Porque debemos de estar a tope Debemos de estar a tope Solo quedamos dos con vida Perfecto Dos con vida Así que este puto tío Tiene que Oh Suena segura Dejémoslo Vamos suave Y dejémoslo Que él se tenga que mover Y luego que él se mueva Ahí lo miramos A ver dónde está Y le damos Le damos de baja Así que con calma Con calma Quedémonos aquí Aquí estamos bien Oh míralo 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 Muy bien Que bien Espérame tantito Allí que estamos un poco Un poco oscuro Vamos a darle un poquito Más de luz Que bien chicos Que bien Que bien Como pudieron ver Llegamos Y prácticamente Nuestra primera partida Y ya estamos En el puesto Número uno Y esto es sensacional Logramos con mucha estrategia Poder Matamos a cuatro O sea que no fue muy bien De estas kills De estos asesinatos Y no fue muy bien Quedamos de número uno Y está excelente chicos Está excelente el juego Así que ¿Cuál va a ser? ¿Cuál forná? Aquí lo tenemos Para Android Totalmente gratuito Para que lleguemos Entremos Y lo hicimos Y está fluido chicos Yo este juego Lo había visto antes Pero en ese momento Tenía un poquito de fallos Ahora es fluido el juego Como ustedes pudieron ver Gráficos geniales Y de momento Va muy bien Así que Una nota excelente Para el parcero Que nos recomendó este juego Y aquí estamos Vamos a viciar también Con este juego Lo vamos a seguir trayendo Al canal Pero tú simplemente Deja tu like Compártelo Suscríbete a nuestro canal Para que no te pierdas Los próximos videos Y nos vemos En el próximo video Padre y García